Música Es la seguridad ambiental uno de los ejes más importantes en los que este gobierno ha trabajado, sobre todo por las condiciones en las que está ahorita nuestro municipio. Hemos estado promoviendo la creación del primer biodigestor, una planta de aterramento biológica, el primer biodigestor que se tendría de estas características en el país. Y en la reconversión, poniendo como ejemplo al gobierno municipal de lo que es la utilización de gas como combustible. No son discursos, no son palabras, estamos actuando permanentemente para cuidarnos sobre el ambiente. Música